Mario, hemos hecho reiteradas denuncias, pero parece que esto no cambia. Exactamente, en las películas de Canal 7, más concretamente, sigue la procacidad, siguen los dobles sentidos, provocándole daño a la gente en general, y esto parece que no tiene coto, Marcelo. Doctor Diango, ¿no aprendemos más? No aprendemos más. Las películas nacionales de la tarde se van al carajo. Las películas de la tarde se van al carajo. ¿Podemos verlas, por favor? ¿Podemos verlas, por favor? ¡Solencia! Che, Roberto, ¿dónde me estás trayendo, eh? Vos toca la puerta tranquilo, dale. Te quiero dar un gusto, Gustavo. ¿Qué tal, señor Garay? Buenas. ¿Qué tal? ¿Los abrigos? ¡Cacho, vino gente! Sí, sí, sí. Hola, Cacho, hola, Martita. Siempre me acuerdo de usted mucho. Y de su cotorra. Gustavo, Cacho, Martita. Un gusto. ¿Y la Dominicana? ¿Anda por ahí? No, la Dominicana ya no trabaja más. Una morena culona lo va a atender hoy. Bueno, me voy. Gustavo, estás en muy buenas manos, eh. Bien, Gustavo. ¿Quieres un catálogo? Gracias, no hace falta. Bueno, ahí está bien, Gustavo. Sí, Cacho. Yo, bueno, yo que conozco su gusto, Gustavo. Algo le preparé. ¿Así? ¿Otra mina? Tontito. Ya, ahí tenés la mina. Llenero, acá está el que busca mina. Hola, encantado. Yo soy Omar, el que te va a empomar. Ay, qué presión. Creo que las imágenes, Mario, son más que lo cuentes. Efectivamente, Marcelo. Y nosotros, desde este humilde lugar, vamos a seguir denunciando para que esto, de una vez por todas, finalice. Ahora que acerta, mandame a donde vos quieras. Gracias.